From Wasabi Sinaloa, Rodolfo Sinaloita Orozco. Mi nombre es Rodolfo Sinaloita Orozco, soy de Wasabi Sinaloa, peleó en peso welter. Estamos en la estelar, por algo estamos en la estelar y pues es una gran oportunidad televisada por ESPN y venimos con todo y a ganar. Es muy importante, pues ahí se va a conocer uno y pues que miren el resultado y lo que uno trabaja duro para lograr el objetivo. Venimos bien preparados, sabemos que es un peleador duro, es un peleador que es bien invicto, pero venimos con todo y pues sí traemos más experiencia que él y a ganar. Vamos a invitarlo a todos, que no se pierdan la pelea, por ahí ESPN no caos y pues esperen lo mejor de mí y venimos con todo a ganar.